Es una jornada fundamental para la historia del argentino, creo que es una de las elecciones más importantes en esta etapa democrática que estamos viviendo en la Argentina, donde vamos a decidir no solamente el futuro inmediato, sino creo que es una elección que tiene la trascendencia, que vamos a marcar un rumbo en la Argentina para nuestros hijos, para nuestros nietos, esa es la magnitud que le doy. Es una hipótesis que no quisiera hablar hoy día porque casualmente tenemos que esperar, faltan horas para saber quién va a ser el futuro presidente de los argentinos, o si va a haber balotas, así que yo esperaría para dar esa respuesta a cuál va a ser el escenario. ¿Habrá usted con alguien de la nación en estas últimas 24 horas, referido a esta jornada? No, no he hablado con nadie de la nación, sí hemos estado en forma permanente con el gobernador Alfredo Cornejo, de hecho esta mañana desayunamos juntos, como lo hacemos en todas las elecciones, en un café ahí de Godicruz muy tradicional, y bueno, nosotros, repito y digo, esta elección es trascendental, creo que ha habido una reflexión en el pueblo argentino y que hoy podemos revertir esas elecciones de las pasos. ¿Qué opinan? Bueno, hoy es algo, lo que está ocurriendo no solamente en Chile, que ha pasado también en la Argentina con las movilizaciones, que ha pasado en Ecuador, que ha pasado en Nuevo Unido, tiene que ver con la democracia que viene, hoy las redes sociales a los políticos nos exigen mucho más, porque estamos permanentemente sometidos a esa audiencia que se moviliza muy rápido, a mí me parece bien ese tipo de movilizaciones en la medida que sean pacíficas, que sean constructivas, que no haya daños a los bienes públicos, y mucho menos daños a las personas. Obviamente repudiamos lo que ha pasado en Chile en cuanto a las pérdidas de vida, pero bueno, esa es la democracia que viene a futuro. Con respecto al análisis fundamental que hago, creo que hubo un gran error del presidente de decretar el toque de queda, que eso creo que eso tuvo recuerdos en el pueblo chileno y también en el pueblo latinoamericano de algo que no queremos, el toque de queda yo no estoy de acuerdo, y creo que ese fue el error que motivó a tanta gente a salir a las calles, porque limitar el deambular de las personas en ciertos horarios es incompatible con una democracia. ¡Gracias!